Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con tres relatos de vampiros que quizás no conocías, así que empecemos. El primero de los relatos que les voy a contar es El vampiro de John Polidori, que si han estado pendientes viendo mis videos, saben que fue uno de los autores que se encerró en Suiza cuando Mary Shelley, Percy Shelley y Lord Byron estaban escribiendo sus relatos de terror. La historia comienza con Aubrey, un joven inglés que conoce a Lord Rothben, un hombre de origen misterioso que ha ido escalando muchas posiciones en la alta sociedad londinense. Los dos se hacen amigos y Aubrey acompaña a Rothben a Roma en unos negocios que tenía, pero lo deja un poco abandonado después de que se da cuenta de que Aubrey seduce a una de las hijas de un conocido de él y es como, ¿qué estás haciendo? Después, al verse solo, Aubrey viaja a Roma donde conoce a Yance, una de las hijas de un posadero y pues empiezan como un romance así idílico, pero todo empieza a ponerse un poco raro cuando Yance le cuenta una de las leyendas del lugar que es acerca de un vampiro. Cosías después, Rothben llega a Grecia y después Yance desaparece y es asesinada y Aubrey como que todavía no conecta un poco esta cosa rara de que justo llegó a Rothben, y Yance le estaba contando una historia de vampiros y Yance aparece asesinada sin sangre. Es como, que todavía no conecta un poco los puntos, ¿saben? Eventualmente, Aubrey y Rothben se vuelven otra vez amigos, se perdonan todas sus diferencias y salen de viaje juntos, pero en uno de sus viajes su caravana es atracada por unos bandidos y Rothben es herido de muerte. Justo antes de morir, Rothben le pide a Aubrey que no hable con absolutamente nadie de su muerte durante un año y un día. Después de todo esto, Aubrey regresa a Londres y poco después se encuentra con Rothben vivito y coleando por las calles de ahí y le pregunta como, what the fuck, tú no estabas muerto, y Rothben le recuerda su promesa de no hablar absolutamente con nadie de su muerte durante un año y un día. Rothben entonces empieza a seducir a la hermana de Aubrey y él, siendo incapaz de protegerla, entra como en una especie de crisis nerviosa que lo deja fatal. Todo empeora cuando Rothben y la hermana de Aubrey deciden casarse un día antes de que se rompa el juramento de Aubrey de no poder decirle a nadie que este hombre había muerto. Aubrey de verdad después de esta crisis nerviosa quedó muy mal y justo antes de morir, escribe una carta en la que revela el secreto de Rothben, pero no logra entregársela a su hermana antes de que se case con él. Y pues como se imaginarán, en la noche de bodas, Rothben desaparece y encuentra en el cuarto de la hermana de Aubrey totalmente destrozado y sin sangre. El siguiente relato que les voy a narrar es un relato de Arthur Conan Doyle, que es el mismo autor de Sherlock Holmes, que les apuesto que no sabían que había escrito un relato sobre vampiros que se llama El Parasito. El protagonista de este relato se llama Austin Gilroy, que es un estudiante de fisiología que tiene un compañero que le gustan, digamos mucho estas artes ocultistas para el gran escepticismo de Gilroy, que no creen absolutamente nada de eso. Un día llega su compañero y le presenta a una mujer mayor que se llama Ellen Penelosa, que dice ser psíquica y que además tiene una pierna paralizada. Para probarle a Gilroy que los poderes de esta mujer son reales, traen a Agatha, que es la prometida de Gilroy, y esta mujer Helen la mete en un trance así como psíquico, y al siguiente día Agatha aparece sin ningún tipo de explicación y le dice a Gilroy que quiere acabar con su compromiso. Helen le explica después a Austin que esto es un estado temporal y que luego Agatha no recordará absolutamente nada de lo que dijo ni de lo que vivió, y efectivamente eso pasa. Ya convencido de esto, Gilroy se va luego a su casa y empieza a estudiar todos estos poderes de la sugestión mental, tanto así que para estudiarla él se somete a varias sesiones con esta mujer. Lo extraño después de estas sesiones es que siempre se siente súper débil y muy cansado y ya está asociando eso con la señora Helen. Ahora empieza a pasar una cosa rara y es que esta mujer Helen, que es súper vieja, se empieza a obsesionar románticamente con Gilroy y empieza a usar sus poderes para que este pobre hombre le declare su amor. Sin embargo, Gilroy, que ya ha estado estudiando todos estos fenómenos, se da cuenta de las intenciones malvadas de esta mujer y rompe completamente con ella. La señora Helen, que está bastante furiosa y despechada, empieza a usar su sugestión mental sobre Gilroy para que haga cosas que lo van a poner en peligro, como por ejemplo actuar súper raro en sus clases, haciendo que la universidad lo eche, también hace cosas extrañas en la calle, intenta robar un banco, e incluso una noche se encuentra en la puerta de su ex prometida Agatha con una botella de ácido en la mano. Fortuna para él, su prometida llega tarde a la cita que habían concertado, así que él no tiene la oportunidad de atacarla con ese ácido que era la intención de la señora Helen. Y eventualmente, cuando Gilroy logra romper esa sugestión que tiene la señora Helen con él, va a ver si está en su casa y descubre que en el momento en el que él logró salirse de esta sugestión, que ahora era como toda vampírica, no psíquica, pues la señora murió, porque evidentemente ya no se podía alimentar de este hombre, y así que es como... ¡Win! Y el tercer relato que tenemos aquí se llama La muerta enamorada de Theophile Gautier. Resulta que el personaje aquí es un párroco que se llama Romuald, que cuando empieza a contar la historia tiene 66 años, y está hablando con un párroco mucho más joven, y quiere contarle un poco de la historia de su vida, de un episodio que fue bastante peculiar y terrible. Su juventud para él no existía absolutamente nada diferente a la vida religiosa, era súper ignorante en otros temas, y precisamente por eso quería hacerse párroco, porque era lo único que sabía, y en la víspeda de su ordenación como sacerdote sucedió algo bastante raro. Justo cuando estaba a punto de tomar sus votos para el sacerdocio, Romuald ve a una mujer súper bella y misteriosa, que sólo con la mirada lo deja como absolutamente prendado, y con la mirada parece decirle como que por favor no se ordene, y que la vida dentro del sacerdocio no será lo mismo comparada con la que podría vivir con ella, pero Romuald, como les digo, no conocía nada diferente a la vida religiosa, trata de rehusarse a ese poder y a esa sugestión, y lo logra y finalmente se ordena como sacerdote. Cuando sale de la iglesia, después de su ordenamiento, la mujer se acerca a él y le reprocha todo lo que hizo, el por qué se volvió sacerdote, qué le pasaba, y luego bueno, ella se va, y eventualmente lo aborda a un monaguillo que le da una cartera con dos cartas, una contenía un nombre, que es Clarymont, el nombre de la mujer, y la otra contenía una dirección. Como ahora Romuald está obsesionada con volver a ver a Clarymont, empieza a actuar súper súper extraño, que la batografía preocupada por su pupilo le va directamente a la que será su nueva parroquia. El siguiente día de que ya está en su parroquia, le dicen que su primer acto será dar un funeral para una gran mujer, una gran dama de la época, y resulta que esa mujer es Clarymont. Cuando él está dando esos últimos votos y esos últimos rezos encima del cadáver, no se aguanta las ganas de besarlo, así que la besa, y lo sorprendente es que Clarymont le devuelve el beso y le promete que se volverán a ver. Poco tiempo después de eso y durante tres años consecutivos, Romuald empieza a recibir la visita diaria nocturna de esta mujer que le va adrenando la sangre de una gota. O sea, eso es tortura. Eventualmente, el abad Serafion vuelve a visitar a su discípulo Romuald y le dice que esta mujer que ha estado viendo es una vampireza que se está aprovechando de él todas las noches tras darle vino con un narcótico que lo deja dormido para él poder drenarle su sangre poco a poco. Y efectivamente, Romuald le cree, pero no sabe si lo que ha estado viviendo es un sueño o es la realidad porque está muy confundido. A pesar de todo lo que le ha dicho el abad Serafion, Romuald sigue amando muchísimo a Clarymont y es hasta el momento en el que el abad Serafion lo obliga a visitar la tumba y abrir el ataúd de esta mujer y verla como es como un cuerpo muerto durante el día, que él entra en razón y la rocía con agua bendita y el cuerpo de esta mujer vampira se convierte en polvo. Sin embargo, esto del agua bendita parece que no acaba completamente con Clarymont quien vuelve eventualmente a visitar a Romuald y recrimina el haberla abandonado y por eso mismo promete una vida de tormenta para él pero eventualmente como que se separan, no lo vuelven a ver y la escena final es el parro con Romuald estando muy agradecido con el abad Serafion pero aún así lamentando haber perdido el amor de su vampireza Clarymont. Y bueno, eso ha sido todo por los tres relatos de vampiros que seguro no conocían, hay muchísimos más y yo les recomiendo que investiguen sobre todo con este librito que está por aquí atrás. No se olviden de dejarme en los comentarios si llegaron hasta aquí y sabes, la reina de la noche. No se olviden tampoco de darle like a este video, suscribirse a mi canal y nos vemos en más videos del especial de Halloween. Hasta entonces, ¡NUX!